que tuvimos el encuentro con los candidatos, bueno, todos los candidatos, ahora ya candidatos, bueno, eran candidatos, pero ya electos, ¿no? Algunos de ellos, los que salieron. Hay otro, se está creando otro que se llama un diálogo legislativo con la sociedad. Este es un paso, es un siguiente paso. Además, ¿eso qué es? Estamos invitando a todos los diputados que estaban y a los senadores, se les está generando una invitación para que tengan un diálogo con la sociedad, para que nos digan qué fue lo que hicieron y qué es lo que recomiendan a los siguientes senadores, bueno, ahorita no senadores, sí diputados, que van a entrar. Entonces, la idea es eso, la idea es tener un diálogo uno a uno, que se convierta en un diálogo de pregunta y respuesta. No vamos a ningún, no queremos enfrentar a nadie ni confrontar. Queremos que realmente la sociedad le pregunte, a ver, dime qué hiciste. O sea, qué es lo que está haciendo. El primero se va a realizar el día 4 de agosto a las 6 de la tarde, va a ser una dinámica muy similar a la anterior. Tomamos así ya como formato todos los martes a las 6 de la tarde, como fueron los anteriores. Este va a estar el candidato, digo, perdón, el, 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 ya lo estoy haciendo, ya lo bajé a candidato. Carlos Angulo. Este, y posteriormente tenemos así, así sucesivamente, ¿no? Va a ser el día 11 de agosto, el 18 de agosto, 25 de agosto y 1 de septiembre. Va a estar Luis Murguía, Adriana Terrazas, Nacho Duarte y Lili Merodio. ¿Ya están confirmados? Lili ya está confirmado, los, lo que es Luis, Adriana y Nacho, se estaban checándose las fechas, pero ya, ya, ya tienen conocimiento, nos iban a verificar la fecha, quién se ha acomodado en cuál de las fechas. Adriana Fuentes, ¿no? Adriana Fuentes, ¿dije otra cosa? Terrazas. Terrazas. Sí, ok. Sí, nada más. Bueno, con tanta compañía. No, está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, nada más para, para que no vaya. Bueno, también, ya es, ya es, ya es, ya es, ¿no? Ok. Este, no sé qué, ahorita sí se me... No, está bien. Gracias.